Nos vamos a ir a China, a la ciudad de Shanghái. ¿Te apetece, José Manuel? A mí me apetece muchísimo. Vamos a utilizar los palillos para comer arroz, aló. Más o menos, porque allí igual ya hasta han cenado. Serán casi las 9 de la noche. Hay 7 horas de diferencia con el gigante asiático. Y vamos a saludar precisamente a Manu Rubio, un jugador de fútbol profesional que fue aquí en la región, estuvo en el Fútbol Club Cartagena, también pasó anteriormente por el Caravaca y por otros equipos del Deporte Rey. Y la cuestión es que con apenas 23 años decidió apear el fútbol, apostar por los estudios, optó a una beca del Info a través del comercio exterior, se fue a China, a Shanghái, allí se quedó, allí ha formado su vida y allí continúa. Manu Rubio, Shanghái, bienvenido. Buenas tardes en Murcia, buenas noches en el país asiático. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por tenerme con vosotros. El placer es nuestro, sobre todo, Manu, porque tienes una historia de vida, una historia que yo creo que puede ser un ejemplo a seguir por los más jóvenes y además con la iniciativa de la que vamos a comentar a continuación, de esa academia de Manu Rubio 3 Fútbol, todavía más. Así es, bueno, al final mi caso es cierto que es un tanto peculiar, como comentabas, no es lo normal abandonar el fútbol a la edad de 23 años. Si bien es cierto que tuve mucha presión en aquel momento, familiares, amigos, incluso compañeros, al final el tiempo me ha dado un poco la razón. Ahora estoy en los comienzos de una trayectoria profesional que probablemente se pueda alargar mucho más de lo que le hubiera hecho mi carrera como futbolista. Y en cierto modo sigo vinculado al mundo del deporte y al mundo del fútbol. En ningún momento, Manu, te arrepientes de haber dejado el fútbol en aquella época, apostando por tus estudios, por reforzar la cuestión idiomática y por salir fuera de Murcia como abanico de posibilidades para un futuro mejor. ¿Qué encontraste, por ejemplo, en China o qué te hizo elegir Shanghái como destino? Es una muy buena pregunta, Pablo. Realmente lo que me llevó a elegir China es sencillamente lo distinto que iba a ser ese año, porque en un principio me fui solamente con la intención de estar un año y pensé que eso podía ser el destino a través del cual mi vida iba a dar un cambio, iba a aprender un nuevo idioma, iba a aprender una nueva cultura. Creía que iba a tener el mayor impacto en un año. Esa fue la razón que me llevó a venir a Shanghái. Lo que no me imaginaba es que me iba a encontrar lo que me encontré. Una ciudad llena de posibilidades a nivel experiencia vital es algo que nunca me hubiera podido imaginar. Una experiencia que choca ya de entrada con el factor cultural. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, ahí de tus viajes por todo el país, por el gigante asiático, en la que imagino, en cada desplazamiento o en cada movimiento allí irías conociendo gente, sumando amigos y haciendo familia, ¿no? Porque un murciano solo en Shanghái puede decir, bueno, es que esto es otra historia. Así es. Y de hecho, probablemente esa es la razón por la que llevo en Shanghái ocho años y todavía me siento como en casa, ¿no? Porque al final mi curiosidad por conocer el respeto por la tradición y la cultura de la gente y del país es lo que hace que a día de hoy, pues, bueno, me esté perfectamente y plenamente integrado en lo que es este país. Sí. Yo creo que para un futbolista y todos los futbolistas que están viendo el programa seguro que se sienten identificados, el tener fines de semana disponibles, el poder viajar y el poder conocer es una de las cosas que yo creo que más se echan de menos, ¿no? Por la disciplina y las dinámicas de los equipos amateur y profesionales. Cuando no estás con la pretemporada, estás con los estudios para la gente que estudia, ¿no? Entonces, para mí, el poder entrar en una rutina nueva, ¿no? En la que, bueno, pues de vez en cuando tenía tiempo para viajar y conocer sitios nuevos, gente nueva, pues es algo que me llenaba mucho, ¿no? Que me daba mucha felicidad. Y en el aspecto deportivo y futbolístico, también la ocasión de conocer cómo es el deporte rey ahí en China, ¿no? Y ese boom que tuvo, pues hace apenas menos de una década. Efectivamente, así es. Tuve la suerte cuando aterricé en Shanghái el primer año de coincidir con un excelente profesional que es una excelente persona también, con Iván Cuadrado, que estaba jugando en aquel momento en el East Asia. Y fue un poco la persona que me introdujo, ¿no? En el mundo del fútbol, por así decirlo. La que me hizo ser también curioso sobre el desarrollo del fútbol en el país. Y, bueno, pues al final me he mantenido ligado, en cierto modo. He atendido o he ido a ver todos los partidos que me han sido posibles. Trabajo a día de hoy también en el equipo de fútbol de Nike. Y entreno también sabalines en mi tiempo libre. O sea que, bueno, de algún modo he visto esa evolución del fútbol chino desde mi llegada hasta el día de hoy. Pero el avance, Manu, ha sido vertiginoso. El fútbol que se practicaba hace unos años en China era algo primitivo. Y, sin embargo, está ya a la altura de las grandes potencias. ¿Cómo ha evolucionado? ¿De qué manera ha evolucionado el fútbol chino? Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo todavía me acuerdo, y lo comento de vez en cuando cuando vuelvo a España, de las fiestas que me echaba cuando iba a ver los partidos de mi buen amigo Iván. Porque realmente eran aburridísimos. O sea, no había manera de ver un partido entero. Y sí que es verdad que a base de, bueno, probablemente de una atención por parte de los dirigentes del gobierno de este país, una inversión muy grande, ¿no? Al final lo que ha hecho es atraer inversión, atraer atención y que grandes jugadores, grandes entrenadores, pues hayan poco a poco decidido el poder venir a este país. Y al final eso lo que ha conseguido es, pues bueno, que se desarrolle el fútbol, que se desarrollen las metodologías y que se desarrolle y que el fútbol sea bastante más vistoso, ¿no? El problema, y cuál es el siguiente paso que yo creo que habrá en China, será mirar hacia abajo. Al final hay un fútbol profesional, una Superliga, que es bastante atractiva a nivel internacional, pero la base sobre la que se fundamenta, hablando de fútbol base en este caso, pues es muy primitivo todavía, ¿no? Entonces entiendo que el siguiente paso será, bueno, pues potenciar y favorecer el desarrollo del deporte en la base. Hay mucho que mejorar, Manu. Por eso tú personalmente te has propuesto desde tu academia MR3 Fútbol, ahí vemos, por ejemplo, a Mbappé, que le pudiste conocer junto a otros grandes jugadores del PSG y del fútbol mundial, gracias a tu trabajo en la marca Nike, con la que sigues trabajando. Pero te has puesto el reto de formar a la gente y formar a la gente de China, a los clubes, en destino y en origen, como garantía de éxito, ¿no? Esa formación de calidad en el ámbito futbolístico y de valores para seguir transmitiendo los conocimientos que tú tienes a nivel deportivo y de gestión. Así es, Pablo. Creo personalmente, no solamente a las familias chinas desfavorecidas, ¿no? Mi punto de vista es que la metodología de calidad o la formación de calidad debería ser accesible para todo el mundo, ¿no? No deberíamos estar viendo quién puede pagarlo, quién no puede pagarlo, o en un país sí, en otro país. Entonces, al final, mi misión o mi objetivo es sencillamente el poner mi experiencia, mi visión y la de la gente que trabaja conmigo a disposición de todo aquel que esté jugando al fútbol, ¿no? Porque puedes ver en mi caso un reflejo de lo que realmente nosotros proponemos y es no nos vamos a tapar los ojos. Solamente un 5 o un 4% de la gente que empieza jugando al fútbol llega a ser profesional. Sin embargo, yo creo firmemente que el fútbol te forma para la vida, ¿no? Yo veo excelentes profesionales en mi día a día con Nike que vienen del mundo del fútbol. Muchos de ellos no han llegado a ser profesionales, pero son excelentes líderes, ¿no? Y todos, al final, coincidimos en lo mismo. Y es que el fútbol nos ha formado para ser lo que somos. Entonces, en mi compromiso con el desarrollo social, a mí sí que me gusta el traer esa experiencia al servicio, ¿no? De todos los niños que juegan al fútbol, no solamente en China, sino a nivel global. Y después de tantos años en China, ¿qué es lo que más te ha llenado de los asiáticos? Bueno, hay muchísimas cosas. La gran suerte que tengo es el compartir mi día a día con una persona de aquí, ¿no? Que al final me enseña muchísimo. A mí me gusta mucho la cultura, me gusta mucho la forma que tienen de entender la familia. Me gusta mucho la conciencia que tienen por el bien común, ¿no? El ayudarse unos a otros. Creo que son gente muy positiva, son gente llena de optimismo, que mira el futuro con mucho optimismo, ¿no? Y eso, al final, se refleja en todos los aspectos de la vida. Tanto gente que se decide a emprender, gente que se decide a viajar, gente que piensa que el futuro va a ser mejor de lo que es el presente, ¿no? Entonces, son formas de entender la vida que realmente me atraen mucho. Y principalmente, pues, yo creo que al final eso también es lo que ha hecho que a día de hoy me siga sintiendo muy cómodo y muy contento de estar aquí. Manu, y para esos chavales que nos están viendo en televisión murciana o escuchando en Radio Marca y que están, por ejemplo, estudiando en la universidad o compaginando su deporte favorito con los estudios, ¿qué mensaje les darías? Y sobre todo, ¿qué les dirías en base a tu experiencia de éxito, en este caso, en una gran compañía multinacional como es Nike? Pues, lo que les diría es que no desistan, ¿vale? Que es muy probable que los frutos no los vayan a ver de manera inmediata. Creo que es importante que crean en ellos mismos, que crean en lo que ellos quieren ser y que empiecen a dar pasos para los éxitos futuros, ¿no? Es importante que no vean lo que hacen hoy como algo que les va a dar frutos mañana. Yo, a nivel personal, tuve que esperar o he tenido que esperar cinco años desde que llegué a China para que realmente todo el trabajo que puse haya dado resultados. Entonces, les diría que es una decisión muy inteligente el compaginar el deporte con los estudios, que miren al futuro y que sean persistentes y sigan en ese camino. Yo invito a todo el mundo a que entre en la página web mr3futbol.com y ahí tiene toda la información de esta academia y de esta aventura pedagógico-social de Manu Rubio, nuestro murciano en Shanghái, que además tiene una niña preciosa. No sé si está en casa hasta ahora o tu mujer, pero desde luego pueden dar mucho de sí. Imagino que ellas también han tenido choque cultural cuando han venido aquí a la región de Murcia, ¿no? A ver a tu familia. Sí, así es. Ahora no tengo a la pequeña aquí, si no la hubierais visto seguro. De todas maneras, en redes sociales siempre compartimos muchos momentos familiares. Por supuesto que el choque cultural es bidireccional, ¿no? No solamente el choque cultural que yo tengo aquí también es el que mi mujer tiene cuando vamos a España. Pero al final la mentalidad es la misma, ¿no? La misma mentalidad que me trajo aquí, una mentalidad abierta, una mentalidad respetuosa, es la misma que mi mujer muestra cuando está en España, ¿no? Lo primero que hizo cuando nos pilló el confinamiento es aprender el idioma. Estuvo estudiando en una academia, relacionarse con gente, preguntar, ser curiosa, ¿no? Yo creo que al final es una receta que funciona. No solamente aquí en China, sino también en España para cualquier persona. El respeto y la muestra de interés por la persona que tienes enfrente, yo creo que es una garantía. Desde luego que sí. Manu Rubio, un ejemplo como tú muy bien dices. Los sueños mueven el mundo hacia adelante y el fútbol son sueños. Gracias por contarnos tu historia, por acercarnos a las 9 y 6 minutos de la noche allí en Shanghái, 2 y 6 aquí en la región de Murcia y en España, a tu historia, a tu vida, y dejarnos compartir un pedacito de ese día a día en una cultura como la asiática, de la que tenemos que aprender y mucho. Pero antes de terminar, te quería preguntar también por qué te parece, por ejemplo, estos últimos días hemos leído un artículo en elconfidencial.com que resume lo que habla como las miserias del fútbol moderno. 2.500 euros al mes por jugar en tercera es lo que paga un futbolista chino o de cualquier país asiático por venir al fútbol español. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué está de moda? Pues Pablo, me aterra pensar que esa noticia pueda ser cierta. Y me da mucha pena, ¿no? Porque realmente es crear un mundo ficticio en el que parece que el dinero lo puede comprar todo, ¿no? Lo que antes se conseguía con esfuerzo, se soñaba por hoy día, la persona que pueda pagarlo, pues lo puede conseguir, ¿no? Me da mucha pena y realmente es contra eso, ¿no? Contra lo que nosotros estamos intentando luchar por favorecer el acceso para todo aquel que sueñe con él y no para el que tenga o no tenga, porque al final si no resultará que el que tiene dinero o puede pagarlo, pues prosperará y el que desafortunadamente no lo tiene, pues se tendrá que conformar con lo que los demás no quieren, ¿no? Sí, pero como bien dice este artículo del Confidencial, antes si querías jugar en el filial de un grande, como por ejemplo el del Rayo Vallecano, tenías que valer y tenías que ser muy bueno. Ahora si pagas, tienes la experiencia. Y tenemos la imagen que vamos a ver en pantalla que a nosotros nos sorprendió, porque además, saco a colación este artículo, dice el Confidencial, habla por ejemplo de la figura de Morris Pagniello, el propietario magnate de Racing de Murcia, que es amigo de todos los grandes jugadores, caso de Messi, y que entra por ejemplo en Valdebebas como si fuéramos Manu, tú o yo. Pero fíjate, no sé si puedes ver la imagen de este futbolista del Rayo Vallecano C, que debería de ser un filial, tercer equipo del club de Vallecas, y lo entrena además Iván Amaya, el que fue jugador de distintos equipos y que además tiene pasado. Está de buen ver. Sí, bueno, este pesa... Yo creo, Manu, que con ese peso tú no podías jugar en el lateral izquierdo del Cartagena, ¿no? Lo tenía que haber cogido Paco Invernión. Ah, sí, sí. Desde luego, filigrana el preparador físico. Este es Morris Pagniello, que está ahí con Morientes, que se lo llevó a Capri a hacer ahí una aventura también económica interesante. Y habla el artículo, es para que te des cuenta un poco de cómo está la película por aquí, por la región, de, pues, el amigo de los selfies, el todo por la foto, llaman a Morris Pagniello, que está en el conjunto de Racing de Murcia. Ahí le vemos también con Messi en la entrega de la última bota de oro de marca. Ahora va a fichar a Samuel Eto'o para el partido de Copa. No, ha dicho Samuel Eto'o que no. No, no viene, ¿verdad? No, que pasa que... Es que pasa de arandelas de barcas. Operaciones de marketing con otros, ¿eh? No con Eto'. Morris, que debe ahí algunas pugas por ahí, y tiene a Walter Pandiani, a Gattuso, a Roberto Carlos o al propio Morientes como amigos de cabecera. ¿Esto es en lo que se ha convertido, Manu, el fútbol? Ya te digo, yo, Pablo, por mi forma de entender la vida en general, ¿no? Yo, al final, soy una persona que si creo en una idea, al final doy un paso por hacerlo de la manera que yo lo veo, ¿no? Como yo entiendo el fútbol, es una escuela de vida y creo que debe ser una escuela de vida para todos, ¿no? Entonces, al final, es mi objetivo que todos los niños en el mundo que juegan al fútbol puedan llegar a entender o ver el fútbol de la misma manera que lo hago yo, ¿no? Y yo, por eso, pues, es por lo que trabajo con mucha gente que está conmigo que cree en la misma idea, ¿no? ¿Fuera del mercantilismo? El fútbol, bueno, espero que no esté derivando en eso, de verdad, quiero creerlo, pero si está derivando en eso, pues, estoy seguro de que gente como yo hay muchísima, que no soy yo el que va a venir ahora a inventar nada. Y entonces, bueno, pues, cuando todos nos unamos y vayamos generando influencia, pues, iremos compartiendo nuestra forma de ver las cosas y haciéndolo de forma desinteresada. Hay pocos, de estos personajes hay pocos, abundan más de los de Manu Rubio y que sigas cumpliendo tus sueños, porque te quedan unos cuantos. Manu. Os quiero dar las gracias, no solamente por haberme invitado, sino también, aunque estoy en la distancia, sigo con bastante interés, ¿no? Todo lo que ocurre en mi querido país. Y quiero daros las gracias también por la labor que hacéis, ¿no? En general, os exponéis, tenéis un riesgo, ¿no? Por estar haciendo lo que hacéis y todo va en beneficio de que la gente pueda entretener e informarse, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de agradeceros ese esfuerzo extra que hacéis y seguir así porque es muy agradecido, no solamente por mí, sino por todos los que ven vuestro programa. Muchísimas gracias, Manu. Un abrazo muy fuerte desde Murcia para Shanghái, de corazón, a seguir bien y gracias por poner tu granito de arena con tu filosofía de vida en este espacio que servirá seguro para que muchos lo conozcan y lo tomen como referencia. Un abrazo para vosotros. Un abrazo. Hasta pronto.